Les anunciamos que mayordomo para este año, para el 2016, será el señor José Luis Mejía Vargas y Alejandro Medina Muñoz. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Estas actividades festivas aumenten nuestra devoción a María. Por eso, tanto los mayordomos como los devotos, queremos que en estas fiestas prevalezca siempre el aspecto religioso. Si no nos unimos más a Dios a través de María, vana es nuestra devoción. Todos los esfuerzos que hagamos los mayordomos y los devotos es con esta finalidad. Todo lo demás es complementario. Lo fundamental es acrecentar nuestra fe en Dios a través de nuestra devoción de María. Por eso, felicitamos a los mayordomos, a los devotos y a todas las personas que realzan estas actividades con su presencia. Y queremos comunicarles también. Y también, en estos años, la devoción a María ha aumentado. Se ve en la participación, en la devoción con que asisten y también en todas las ofrendas que le hacen. Las misas están todas cubiertas. Ya no hay espacio. Eso significa que la gente está buscando lo religioso. Y queremos también alargar un poco, tal vez, antes de la novena, si algunas personas quisieran a devotarse a la Virgen, se anotan con la secretaria, por favor. ¿Todo está tomado? No, ya no. No son los continuaciones. Sí, por eso ya están tomados. De los herederos. Exactamente. Sí, los seis años. Sí, nosotros somos dos hermanos. Pero la victoria le toca a usted. Pero no, así no se habla.